Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oíte en el canal, en este caso vamos con otro vídeo un poco de mercado. Ha salido OP8, entonces en este vídeo nos vamos a centrar mucho, mucho, mucho en todo lo que implica OP8, en cartitas de OP8. Ya haré un vídeo aparte de mercado más amplio, más general, sobre todo preparándote de cara a 8-5, qué cartas hay que ir pillando, do flamingo. Pero bueno, un poquito más extenso lo haré, ya sin tanta coña y tanta mierda, pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el mercado de OP08 y un poco lo que ponía en el título de no comprar OP8 hasta haber visto esto. En este vídeo sobre todo nos vamos a centrar en el precio de las singles, pero también vamos a mirar un poquito el tema de las cajas, el tema del stock y demás. Vale, vamos a empezar primero hablando, de hecho creo que vamos a empezar primero con la cajita, las tenía puestas al revés, pero creo que vamos a empezar primero con la cajita. Como veis aquí está el mensajito de que hay algún tipo de retraso en algunas circunstancias, como habíamos comentado ha habido retrasos no a todo el mundo, mucha gente tiene sus cajas en tiempo y muchas tiendas han funcionado con total normalidad, pero ha habido otras que han sufrido algo de retraso. Entonces, si os llegan tarde las cajas, es lo que hay. Precio, es cierto que 70€ en Alemania, pero si nos vamos a Españita empiezan desde los 80, 1512 unidades en Car Market, hay stock de sobra, de sobra. O sea, se están moviendo números y aparte no es como en EVE que veías stock de sobra y no veías a nadie abriendo y tal, en el Discord del canal ya hay gente enseñándolo que han abierto, hay por Twitter, o sea, las cajas algunas se están abriendo. No es que se estén abriendo a millones, no es como de verse en Japón que veías gente abriendo 300 cajas que tenían en el contenedor de la calle y que eso daba miedo, pero se está abriendo, lo cual es bien. El precio está bien, muy bien de hecho, puedes tener una caja por 85 en tu casita, lo cual está muy muy bien. Y esto que implica que los precios de las singles aún de día 1 están bastante de puta madre, hablando mal. Estos precios me recuerdan un poquito a los que teníamos en OP7, que de hecho los tengo aquí para hacer una comparación. Y a ver, todas estas cartas que son ultra económicas, son las míticas cartas que yo digo, se esperan un par de semanitas, tres semanitas más o menos, y si las vais queriendo, las vais pillando para evitar posibles casos como el de Porsche. Que yo esto es una carta que me pillé el playset, creo que a 20 céntimos, 30 céntimos o algo así, y subió muchísimo con lo de la reiju y tal. Entonces esas cartas, yo normalmente, luego entraremos individualmente en cada una de ellas, pero yo soy muy partidario de esas cartas que van a costar 50 céntimos, 60 céntimos o cosas así, irlas pillando todas en cuanto tal, porque si bajan, o sea, una carta que a lo mejor está a 40 céntimos, baja a 20, oh, locura, pero sale en un mazo que no sé qué, va a dos euros y medio, tres, y ahí dices, au. Entonces, estas cartas sí que yo soy partidario, aunque pague 10 céntimos, 15, 20 céntimos más, de lo que puedo llegar a comprar las más baratas, pues esperarme. Luego tenemos el siguiente tier, que ya son cartas de un euro y pico, dos euros, que estas, a ver, son cartas que van a reducirse de precio, pero ya lo que se pueden reducir, sí que ya es más grande, entonces ya hay renta más o menos, y luego ya están las caras del todo, que ya es como, vamos a perarnos. ¿A qué me refiero con esto? Mira, si comparamos un poquito con OP7, que me viene muy muy bien, y que tenemos aquí los precios. Basile es una carta que ahora mismo, la voy a poner porque no la tengo abierta, se está vendiendo en 20 céntimos la unidad, y el playset, bueno, este es un francés suelto que sin ventas, que ahí lo pone más barato para tal, pero vale, el playset aquí de Alemania o Españita o alguno que sea así más tal, vale. Francés, pero con muchas ventas, 90 céntimos, 90 céntimos. El precio real de un playset está eso, en torno a los 90 céntimos o algo por ahí, ahí está bastante aceptable. Vale, yo los Basile me los compré, que fueron a 3 euros y pico cada uno, pero ¿qué pasa? Yo el Basile era una carta que la voy a jugar 100%, tenía algún online que jugué con Bonnie, tenía alguna cosita, y yo quería las cartas para jugarla, y era consciente de que iban a bajar de precio, y aún así dije, es que me da igual perder euro y pico, 2 euros por carta, porque las voy a jugar, y voy a estar jugándolas, que sí, a finales de agosto estaba un euro y algo, bien, pero fue bajando poco a poco, no fue a la semana siguiente, pum, no, lo va yendo paulatino, entonces no me rentaba el esperar con el tiempo que perdía de no poder jugar el deck. Eso es algo que tenéis que valorar vosotros, y sí que eso es algo que, es lo que digo, no es solo el tema económico, es el tema de hobbies, el tema de, hostia, yo no voy al cine esperando rentar la entrada de cine, yo no voy a tomarme algo con mis amigos esperando rentar lo que me tome ese día, no voy a... es ocio, es hobby, yo no me compro, yo qué sé, cualquier juego que me apetezca jugar y espero rentarlo. Eso es un poco una mentalidad que considero errónea en los TCGs, que sí que está bien, poder hacerlo de la manera más económica posible, pero si haces esto como hobby tienes que recordar que eso, que es un hobby. Eso es eso. Por ejemplo, caso de Jack, vas a jugar negro sí o sí en OP8 y necesitas Jacks, vas a empezar a jugar torneos, que quieres locals que empiezan ya con OP8 y demás, y pagas 4€ y luego baja 2. Le has rentado, le has sacado provecho. Ahora bien, eres una persona como yo que no sueles jugar negro, no tienes prisa ninguna, mi recomendación es que el Jack no te lo pilles. Yo, por ejemplo, estrategia mía personal, voy a esperar 2 semanitas, porque no tengo nada y me puedo permitir esperar 2 semanas, y las 2 primeras semanas, 3 y eso es cuando las SRs suelen meter el bajón casi más gordo, luego van bajando pero muy poquito a poquito. Le voy a esperar eso 2-3 semanitas, me pillaré 4 Carrots, porque meteré alguna cantidad en Bonnie, o estoy testeando 2-3, lo que sea, pero me pillo ya el playset de Carrot, y me pillaré el Chopper por hacerme el deck también meme, y del resto creo que puedo sudar bastante fuerte de todas. Entonces, es eso. A las 2-3 semanas Carrot y Chopper me las pillo, que el Newgate está a 10 céntimos, pues me lo pillaré también ya por tal. Me iré pillando, luego poco a poco, a medida que vayan bajando los precios, me iré comprando las... ¿Y la Jack y Black María? Probablemente me las compraré a finales del set. Mira, para que os hagáis una idea, tenía ya el pedido hecho, pero me ha tardado un poco bastante en llegar. Me han llegado ayer los últimos Luffy's Bomba, los Luffy's de OP7. No jugaba amarillo, no los usaba, he esperado a que fueran bajando. De pagar 5€, yo he pagado, que fueron 2 largos, porque los compré en tandadas de 2 y 2. Compré 2 Luffy's y 2 Sanji's, y luego fueron 2 Sanji's y no me acuerdo qué carta me había pillado con los Sanji's, y me faltaban solo 2 Luffy's, e hice un pedido de 2 Luffy's y 2 Peronas, la de OP1 para prepararme de cara al Luffy, que era una de las pocas cartas que me faltaban, y me pedí 2 Peronas sueltas aparte con un par de cartitas de OP1 que me faltaban. Entonces, hago así un poco trampeo para aprovechar los envíos de 4, porque si compras Alemania, esto es algo que me suelen preguntar, así que lo explico varias veces, si compras Alemania desde España, si pides más de 4 cartas, te obligan a meter el envío caro, entonces ya se te va mucho de madre. La cosa, ya habéis visto por ejemplo en el tema de las cajas, el precio en Alemania está bastante bien. Entonces, muchas veces te renta a pillar eso, 4 SRs en Alemania, hay veces que el playset está muy caro, pero vas mirando y dices, hostia, me puedo pillar 2 Chopper y 2 Carrot, y 2 Chopper y 2 Carrot, y te ahorras pasta, entonces eso es mirar un poco, si os da pereza y os la pena pagar un poco más, pilláis el playset entero y fuera. Esos son a gusto del consumidor. Pero volviendo ya con las cartitas, es un poco mi recomendación, al menos yo lo que hago. Ahora cada uno que haga lo que le salga de las narices, esto es un juego, no es una inversión inmobiliaria. Yo lo que hago es recomendarlo para intentar poder jugar y poder hacer colección de la forma más económica y barata posible. Normalmente los primeros días, quitando que os guste alguna alter, y haya alguien que haya abierto una caja y quiera recuperar rápido, y sí que en esos casos no es la primera vez que veo a alguien poder pillar una alter bien de precio, en los primeros días, eso sí que puede ser una excepción, pero quitando alguna alternativa, algún hit, alguna cosa por el estilo, las cartas, digamos, lo normales, SRs, tal, las primeras semanas tanquean como animales. Entonces, a no ser que vayáis a jugarlas ya, mi recomendación es chill. Puede salir mal, a veces, yo creo que es lo que digo, ahora sale un deck en Japón, en el que este caído es clave, se lleva por 4 y rompe el meta por todos lados, pues este caído subirá, y me lo comeré con patatas. Pero bueno, es lo que hay. De norma general, no suele pasar. Y ya yendo ya un poco a lo que iba diciendo, vamos a ir viendo un poco las cartitas, la comparación con OP7 ya está un poco, Basile ya no va a hacer falta, y vamos a ir empezando por abajo. Tenemos a Edward Newgate, que es una carta azul, que la verdad, se está vendiendo ya a 40 céntimos, dadle una semana y esto se regala con el Colacao. Y es lo mítico. Miraré, y cuando vea a un alemán o vea a un español que tiene 4 tiradas de precio, pues haré a casa. Y fuera, o algún portugués, o alguno de estos que el envío es más o menos económico, pillaré a 20-30 céntimos o por ahí, y diré, me lo pillo y fuera. Y ya está, no tiene más. La carta no es la grandísima cosa, está cerrado a Barba Blanca Azul, lo cual solo existe en Marco y Ace. Y a ver, en el Ace buen, Marco... Como ninguno de los decks son ultra, ultra meta, y aparte, ninguno de los dos decks es como vea esto y diga, hostia, es lo que me faltaba para entrar en el meta, está rotísimo. No. Luego tenemos el Kaido, que esta sí que está bastante bien. La cosa es que se llevan pocas copias, no es una carta en la que digas, llevo 4 copias en todos los decks, entonces al no ser tan necesaria y con un par de copias poder ir tirando, no suele tener tanta demanda, por lo cual suele ser más factible conseguirla, pero esta carta sí que la veo una carta de eso, digámoslo un eurillo, por ahí... No me parece una locura que esta más o menos se mantenga, pueda eso, llegar a bajar a 75-80 céntimos. Generalmente, una cosa que suele pasar, que me hace bastante gracia, que me he fijado, es que no el precio de primer día, pero sí que el precio a lo mejor de primera semana, que suele ser una regla que a veces... No exacta, obviamente, no es al céntimo, pero más o menos que el precio que tienen las singles, la primera semana o así, suele ser el precio que tienen los playset una vez pasado el tiempo. Es... O sea, no me refiero al playset completo, o sea, es las 4 cartas, sino al comprar de 4 en 4 cuánto te cuesta cada una, por lo que te ahorras básicamente en envíos. Pero eso, esta cartita, a estos precios, si veo un playset a un euro cada una, no me dolería pillarla, por ejemplo. La Snake, que tiene aún menos juegos, si cabe, se podría decir. Está bien, Vegapunk, oye, vale, se puede llegar a meter en algún lado, pero tampoco es ahí la gran cosa rota. Un poco lo mismo. A un euro, el playset lo puedo llegar a ver sin ningún tipo de problemas o menos. Bonnie ya me parece algo mejor, pero también es una carta del estilo que va a ir probablemente sobre el euro, más o menos. Carrot, más o menos lo mismo se puede decir, incluso más barato. Es lo mismo, ya podéis ver un poco a qué han ido los precios de OP7. Los singles de las dos más tal, más potentes, las tenemos desde este euro y medio, dos euros. Es cierto que luego el playset ya se te va a los tres, cuatro... ¿Qué es lo que digo? Precio de playset, precio de single del principio. Bueno, aunque un poco más si cabe, de hecho. Pero eso. Todas estas veo precio de playset euro más o menos raspado y singles más baratas. Chopper, lo mismo. Básicamente todo esto entra en el mismo saco. Carrot es ultra cerrada, Chopper es cerrada a niveles extremos. Bonnie sí que es más genérica, pero tampoco es una carta que rompa y muchísimo. La mama sí que me parece una carta que ya puede ser algo más cara y que podemos estar viéndola eso en torno a... No me parecería una locura verla dos euros, el playset o algo por el estilo. Euro y algo. Puede ser. Nami, más o menos la veo donde el Luffy Roqueto por los dos euros. El... El single más o menos. Poder comportarse así. Incluso algo menos. Porque la cosa es que en amarillo genérico el spot de Nami sí que es similar, se podría considerar a esto, pero esto tiene la ventaja de que en el Black Yellow es obligatorio. Entonces, probablemente tenga más demanda que Nami. Así que Nami la veo quizás un pelín más barata. Es lo que digo, dos euros y algo, tres euros el playset. Bien. Ya que aquí sí que aquí sí que estás moviéndote en otra cosa. Probablemente desde el band de Repeló es la mejor SR del set. Probablemente. Y esta sí que la veo a estos precios de playset. En plan... Singles a lo mejor a dos y pico, tres euros y algo y playset en cuatro, cuatro y pico, cinco. Cuatro y pico, probablemente. Pero bueno, es lo que digo. ¿Te renta a lo mejor ahorrarte 10 euros por esperar dos meses a que baje esto si lo vas a estar jugando cada semana? A mí no. Para tenerla en el álbum, como es mi caso, que yo la voy a tener en el álbum, y a no ser que salga un deck a lo mejor verde-negro que me haga más gracia o alguna cosa por el estilo, muy probablemente no lo voy a usar mucho. Entonces, yo me puedo esperar sin problemas para esta carta. Si esto, por ejemplo, fuera un Jody Jones, igual que fue un OP6, pues no me espero, me lo compro, porque el Jody lo voy a jugar. Es un poco, al menos, mi forma de verlo y mi idea. Y luego tenemos las secretas, que también voy a hablar un poco de ellas. Kaido Lin Lin, es que es horrible, es que es mala. Las cosas como son, si puedo hacer este combo de meto Kaido Lin Lin, meto Subboy, meto Black Maria, con lo cual puedo hacer la habilidad de Kaido Lin Lin, subirme 5 dones, turno siguiente, vuelvo a activar Black Maria, meto otro Sabo con los 5 que tenía ya y puedo hacer dos turnos seguidos de Kaido Lin Lin. Sí, vale, sí, si te sale el Wombo Combo máximo extremo, pues sí. pero es que tienes que llegar a 10 dones, bajar un bicho que no te hace nada el turno de 10 dones, que eso siempre me ha parecido una criminalidad. Un coste 10 tiene que hacer algo porque si no te revientan. Tienes que tener tantísima ventaja en partida que más o menos como lo veo yo es si puedes bajar al Kaido Lin Lin bien, es que tienes la partida ya tan ganada que no te hace falta al Kaido Lin Lin. Es un poco el resumen al menos como lo veo yo. Es demasiado predecible, muchos rivales se pueden preparar, verde por ejemplo te baja un Rosinante y te gira todo y ya no haces nada, negro te baja un Sabo, es como amarillo te mete una bola, es un poco mala, ese es el resumen. Está graciosa, está bien, para deck meme puede funcionar, si te sale el combo tonto en un local te echas unas risas, pero poco más, entonces la veo secreta, perdón, de 5, 4 euros facilito la copia y ya. La que es una cosa es esta, el Rayleigh. Ahora mismo obviamente no, porque es salida y lo que tú quieras, pero a lo largo de OP8 probablemente con el hype de The Best que las cartas de OP8 van a perder un poco el foco y se van a poder va a bajar en principio debería bajar la demanda. Yo muy probablemente me planteé pillarme unas cuantas de estas, aparte porque el deck de Shang en OP9 me parece bastante gracioso y probablemente lo juegue, pero es una carta que en OP8 pasa más o menos desapercibida porque OP8 rojo es patata completa, es una mierda hablando claro, pero rojo en 09 dice cosas, ya dice oye, que existo, cuidado, que estoy aquí y el Rayleigh es un cartonazo. Entonces, el Rayleigh a futuro es una carta bastante interesante y es una carta que ojito con ella. Entonces, yo sí que es una carta que al menos a título personal voy a intentar conseguir por lo menos un par de copias para mediados de OP8 yendo hacia finales de OP8 con calma cuando vea una buena oportunidad, pero iré muy poco a poco haciéndome con alguna copia de esta carta. Y esto es un poco al menos cómo está el mercado o cómo lo veo por lo menos en Europa. Sé que en muchos países del ATAM no está exactamente igual, no es exactamente lo mismo. Me habláis de distintas zonas, es que el problema es que hablar del ATAM como una única unidad es bastante difícil porque no es lo mismo Argentina que Chile, que México, que Ecuador, que... No me voy a poner a listar todos los países pero ya me entendéis. Y a ver, por lo que me llega más o menos es cierto que hay ciertas regiones por decirlo así que siguen un poco más puteadas pero que poco a poco vais viendo más stock, la especulación aunque esté aún presente en algunas zonas va bajando mucho, otras siguen muy puteadas pero bueno, a ver, estamos viendo mejoras que eso es algo positivo, se está pudiendo conseguir más producto que es algo bien y espero que poco a poco se vaya mejorando y regularizando un poco la situación. O sea, os daría la vida el tener una página al estilo Car Market algo similar a esto sería muy muy bueno para la comunidad de Latam y a ver si en algún momento alguien se anima a plantearlo pero... pero ya digo, poco a poco espero que vaya a seguir mejorando la situación y más gente pueda acceder al juego sin tener que hipotecar su casa, estaría bastante bien. y nada, a ver, aquí en Europa la situación es... es perfecta. O sea, ahora mismo tenemos decks metas a 50 euros, tenemos decks caros, 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 los decks caros, 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 son 200 y algo y vienen reprints, vienen de todo. Es cierto que no sé por qué no han reimpreso el sabo de OP4, es de ser deficiente mental severo, las cosas como son, pero fuera de ese tipo de cosas, de que como quieras jugar Black Yellow Luffy se te va a la mitad del presupuesto en sabos, que eso es una mierda, pero bueno, fuera de eso, está habiendo cajas, se están pudiendo hacer presentaciones en todos lados sin ningún tipo de problema, que hacía mucho que no pasaba eso, hay sobres, hay material, hay tiendas que están pudiendo tener su cajita abierta en el estante para que la gente compre sobres, entonces, ya no hay prácticamente especulación en Europa con cartas normales, digámoslo, si te vas a hits y tal, pues oye, son cartas más escasas, es un poco lo que hay, pero está en una situación muy 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 buena y el resumen un poco del vídeo es si necesitas algo, no te rayes en exceso, si lo necesitas, por ejemplo, tienes un torneo este fin de semana o el fin de semana que viene y te quieres pillar ya las cartas, tampoco te rayes, si no tienes nada, aunque sean cartas que vas a jugar, esperar una semanita o dos puede ser buena idea y el resto con calma máxima y absoluta totalmente, luego el tema de las raras, poco comunes y comunes no me he metido porque es lo mismo de absolutamente todos los sets, no cambia absolutamente nada, es lo mismo, no cambia aún nada, nada, pero absolutamente nada, cero, entonces lo mismo, se pilla bulk o se compra lo que queráis, ahí ya a gusto de cada uno y a necesidad, pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, ya sabéis, si es así, dadle a like, suscribíos y activad las notificaciones, me podéis poner cualquier cosita en la caja de comentarios y tenéis Twitter y Discord abajo en la descripción para cualquier cosita que podáis necesitar, últimamente ando bastante liado con el tema de los comentarios, se me acumularon muchísimos con todo este lío que tuve y tal, estoy intentando responder, voy respondiendo a lo que voy pudiendo, leerlos leo, porque me salen en el móvil, voy y tal, pero hay veces que, sabéis, voy andando, por ejemplo, y voy leyendo un poco los comentarios, pero no me da tiempo responderlos a todos, intentaré ir poco a poco poniéndome al día con todos los comentarios pasados y respondiendo a los actuales, pero eso, si no os he respondido y tenéis algún comentario que me digáis, hostia, el cabrón este no me ha respondido y va respondiendo a casi todo el mundo, voy poco a poco intentando limpiar lo que tengo pendiente de atrás sin dejar a los nuevos sin responder, porque es que si dejo a los nuevos sin responder se me va siguiendo haciendo cola y cola y cola, pues tampoco es plan, pero eso, leer, os leo a todos e intentaré ir respondiendo a todo el mundo a medida de lo que pueda siempre que me sea posible, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.